Música Antes de empezar el vídeo quería recordaros que os voy a pedir otros 1000 likes para el siguiente Abriendo 20 cofres de clan, así que si os gusta este vídeo dejad ahí un like Porque cuando llegue en torno a los 1000 likes intentaré hacer otro vídeo de 20 cofres de clan y subirlo Os dejo con el vídeo, espero que os guste Hola a todos, bienvenidos al canal, os traigo un nuevo vídeo que la arrollan en el que vamos a abrir Otros 20 cofres de clan más, en estos 20 cofres si que he incluido alguno que es antiguo Dos o tres creo que son antiguos porque no quiero dejar ningún cofre fuera Porque sé que cuesta un trabajo enviármelos y bueno, y grabarlo y eso para mi Así que nada, los he metido, hay dos o tres que son antiguos, los demás son todos nuevos Quiero aprovechar para decir que quien quiera mandarme cofres de clan puede hacerlo al email que aparecerá por pantalla Me los enviáis y yo haré de vez en cuando un abriendo 20 cofres de clan que la verdad que quedamos muy chulos Así que nada, vamos con el vídeo Empezamos con un cofre de clan en mi cuenta, ahí voy a abrirlo, es de nivel 10 Ya os digo que no tengo mucha suerte en estos cofres de clan porque aún no me ha salido ninguna legendaria La verdad que no lo entiendo, hay gente a la que le ha salido ya dos, tres, incluso cuatro Y a mi todavía no me ha salido ninguna y no entiendo, bueno y supongo que algún día me saldrá una legendaria No está mal, bueno, ahí veis que salen todas las comunes pero es que faltan las épicas que son tres ejércitos de escéretos Así que nada, vamos a ver con el siguiente cofre Vamos ahora con un cofre de Aelichairi, es del, está en el clan que quiere para suscriptores Un saludo para ti compañero, gracias por enviarme el vídeo Como veis es un cofre antiguo de 525 cartas, es importante vale, lo he dicho en la intro Que he metido dos o tres cofres de cofre de clan antiguo Que al parecer tenían más probabilidad de que saliera legendaria Vamos a ver si sale algo en condiciones en este cofre, veo que han salido ya muchas, todas las comunes han salido de hecho Han salido de las épicas, creo que es legendaria, le sale el cementerio Wow, buena carta legendaria, enhorabuena Ali por ese cementerio Y nada, vamos con el siguiente vídeo Vale chicos, vamos ahora con un cofre de clan de Juan Camilo Es de la cuenta de, creo que de su amigo, se llama Kalos Bueno, un saludo para Juan Camilo y para Kalos Muchísimas gracias por enviarme el vídeo Este cofre también es de los antiguos, de 525 cartas Ya os digo que tengo muchos cofres acumulados y no me gustaría dejar ningún cofre fuera por ese tema Así que no creo que os importe que meta dos o tres de los antiguos Bueno, como sabéis llevaron un poquito más de oro y el doble de cartas más o menos Ahí he visto que he bloqueado un clon, con lo cual faltan todavía cuatro épicas Vamos a ir contando para ver si sale legendaria o no Ahí salen 20 cartas especiales más 164 comunes, no tiene buena pinta porque faltan comunes Ahí están y salen cuatro furias Bueno, muchas gracias por este cofre y vamos con el siguiente Vamos con otro cofre de clan más Esta vez es de Chuka Ramos Un saludo para ti, muchísimas gracias por haberme enviado este cofre Ahí salen 1620 de oro Salen tres especiales, faltan todavía especiales Faltan todavía comunes Siguen faltando comunes No tiene buena pinta este cofre No, van a salir ahora épicas que salen tres tornados Bueno Chuka, muchísimas gracias por este cofre Un saludo para ti y vamos con el siguiente Vamos con otro cofre de clan de Jeff Un saludo para ti Jeff007 que se me ha olvidado el 007, eso es lo importante Un saludo para ti, muchísimas gracias por haberme enviado este cofre Y vamos a ver que te sale en ese cofre de clan Espero que tengas suerte, vamos a ir contando Salen ya 60 Faltan cartas especiales aún Creo que están todas las especiales Creo que están todas las comunes Creo que están todas Ojo que creo que es legendaria Le sale la princesa y la desbloquea Enhorabuena por esa princesa Es muy buena carta legendaria Muchísimas gracias por el vídeo Y nada, vamos con el siguiente vídeo Vamos ahora con otro cofre de clan Esta vez del compañero Joel Expo Está en el clan que queréis Para suscriptores Es un crack, la verdad Me apoya mucho con el tema del canal Y me apoya enviando también vídeos Y ya me he perdido Ya no sé por dónde va la cuenta De si hay legendaria o no Vale, creo que no Faltan las épicas Así que vamos a ver si lo abre Diría que no Puedo equivocarme Porque pueden salir las épicas antes Vamos a ver si lo abre Vale, ahí salen 5 rayos Bueno, pues igualmente Muchísimas gracias por este cofre de clan Y nada, vamos con el siguiente Otro cofre de clan más Este es de Julián Franco Un saludo para ti Muchas gracias por este cofre No me he fijado Pero creo que era de los nuevos ¿No? Es que no sé Ya he perdido la cuenta No... Sí, sí, que de los nuevos 270 cartas Vamos a ver si tienen suerte En este cofre de clan 1620 Vale, 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 vale Han salido comunes Siguen faltando comunes Creo que todavía faltan más comunes No me hagáis mucho caso Porque me he perdido un poco Faltan comunes, creo Ahí están el resto de comunes Y ahora vienen las épicas Que son 3 yeros Así que nada Vamos con el siguiente Un cofre de clan de Malak También me apoya muchísimo En los comentarios de los vídeos Un saludo para ti enorme Muchas gracias por todo tu apoyo Y por este vídeo Y bueno, vamos a ver Si tienes suerte en este cofre del clan Tienen que salir 12 épicas y 27 especiales Así ya lo sé yo ahora Para cuando abra el cofre Y ver si sale legendaria o no Vamos a ver Empezamos ahí 1620 Vamos a ver que le sale En este cofrecito 13 gigante noble Faltan muchísimas comunes aún Siguen faltando muchas comunes aún Sale ya una épica Vale, la desbloquea Con lo cual Quiere decir que estaba en arena Un poquito baja Ya sabéis que también En el cofre del clan Cuanto más arena bajo Estén en cuanto a arena En cuanto a copas Menor es la probabilidad Que te salga legendaria Ojo que habían salido De todas las épicas Y pensaban que era legendaria Pero no Bueno, vamos con el siguiente cofre El siguiente cofre de clan Es de Mark Rigol Un saludo para ti enorme Muchísimas gracias por este cofre Estáis escribiendo ahí No sé qué pone Vamos a ver este cofre De 200 cartas Bueno, pues no me había fijado En eso Vamos a ver Vamos a ver Que le sale en este cofre de clan Perdonad Pero no sabía que era De nivel 8 el cofre Intentad que sea de nivel 10 Cuando me lo enviéis Vale, porque están más chulos Ojo que salen dos épicas Ya, espera Que no he contado Pero le sale el cementerio también Enhorabuena a Mark Por ese cementerio Y nada Vamos con el siguiente cofre Vamos con otro cofre de clan De mi cuenta Como veis Es de los cofres nuevos Y nada Vais a ver Que no tengo mucha suerte Así que os anticipo Que no suelo tener suerte En estos cofres de clan No sé por qué Ya llevo un tiempo Sin tener suerte en este juego Ahí me salen todas las épicas Pero faltaban las comunes Y me engañó un poco el juego Y nada Vamos con el siguiente Otro cofre de clan Más de MarioMM7 Es un crack Me ayuda muchísimo Está en el clan Que creo Para suscriptores Y bueno Vamos a ver Si abre ese cofre de clan Y le toca algo Veo que ha empezado Con un cofre de oro No está mal Vale A mí me viene bien Esto para poder Iniciar en el comentario De saludar y demás Porque Si no es que Si lo abrí tan rápido Me es imposible Mandar saludos O me es imposible Contar las cartas Y ver si va a salir legendaria Si no Así que Bueno está bien No pasa nada No sé por qué me dio De esta manera Pero va a abrir ya El cofre del clan Vale Ahí empieza a abrir ya El cofre del clan Le va como un poco lento O es cosa mía Bueno vamos a ver 1620 de oro Si si que va un poco lento Se abre la animación Del cofre Como un poquito Ralentizada Vale Salen ahí 12 mosqueteras Ya me he vuelto a despistar Ya no sé si Va bien la cuenta o no Vale Creo que han salido Todas las especiales Creo que sí Vale Creo que han salido Todas las comunes Ojo que si ahora Vienen 2 o 3 épicas Es legendaria Hay legendaria Salen 3 guardias Vamos a ver Que legendaria le sale A ver Espero no colarme Pero creo que sí Hay legendaria Vamos a ver Lo abre Se abre como la lente Y bloquea el tronco Enhorabuena Mario Por ese tronco Gran legendaria Ya sabéis que yo Estuve mucho tiempo buscando Y al final la conseguí Y nada Vamos con el siguiente cofre Otro cofre Otro cofre de clan más Esta vez es de Roderick144 Un saludo para ti Muchísimas gracias Por haberme enviado Este cofre Empieza a ir muy bien Con 74 arqueras La batalla amistosa Ha sido cancelada Le sale un lanzarrocas Y vale Salen ahí 81 cartas comunes más Vale Creo que este cofre Es de los antiguos No me he fijado Pero como os he dicho No quiero dejar ningún cofre Fuera porque sea antiguo Porque me gustaría Que saludara a todo el mundo Me encantaría subir Muchísimos cofres de clan Y cofres de suscriptores Pero es que me es imposible Ojo Vale 39 cartas especiales Como os digo Me encantaría Poder subirlos todos de golpe Pero es que no puedo ¿Vale? Así que poco a poco Y paciencia que iré poniendo Los cofres poco a poco Como os digo Un saludo para Roderick Muchas gracias por este cofre Y nada Es buena y mierda Vamos con el siguiente cofre Un cofre de clan más De Saúl Morones Vamos a ver Que te sale en este cofre de clan Este creo que si De los nuevos sale en mente Descargas 46 comunes 53 comunes más Faltan todavía especiales Y comunes Así que no va a haber Legendaria Ahí está Van a salir ahora Dos guardias Bueno pues muchas gracias Por este cofre de Saúl Y nada Vamos con el siguiente Otro cofre de clan más De Tony Craft Un saludo para ti Muchas gracias por haberme enviado Este cofre Y creo que va a mirar ahí La carta que quiere que le salga Vamos a ver que carta Quiere que le salga Quiere que le salga El cementerio Muy muy buena lección Yo estaría entre cementerio O El mago eléctrico El mago eléctrico también Va muy bien Este también es de Un cofre de clan De 8 o de 10 Pues no me he fijado Perdonad chicos Pero bueno No está mal Así por lo menos Puedo saludar A unos cuantos suscriptores Ya sois muchos Pero Poco a poco Vale 10 gigantes 10 hornos Vamos a ver que más Faltan especiales Las épicas Dos guardias Bueno pues Un saludo para Tony Y nada Vamos con el siguiente WB me envía aquí Tres cofres de clan En un mismo vídeo Empieza ahí con el mismo cofre O sea con el primer cofre Ya no sé ni lo que digo Creo que han salido ya Todas las comunes Pero faltan las épicas Que son tres pecas Lo ha abierto rapidísimo Ahí me pone Va a parar el primero Y directamente me pone El segundo Que es de David De Visto Bueno pues Un saludo para WN y David De quien sea la cuenta Abre rápidamente Y el cofre de oro Como ahora es el cofre de clan Así No me va a dar tiempo A nada Tiene pinta de que lo va a abrir Así de rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que Imposible Comentar esto Bueno veo que le salen Tres guardias De legendaria Igualmente muchas gracias Por ese cofre de clan No pasa nada A mi también me pasa A veces que los abro rápido Y no pasa absolutamente nada Cofre de clan Otro en 10 de 10 Así que si no me haya fijado De los otros Perdona Y nada Vamos a empezar a contar Una épica Otra épica Creo que están todas las épicas ya Pero faltan especiales Que están ahí Bueno WN Muchísimas gracias Por estos tres cofres Un saludo para ti Y para los amigos Que te hayan pasado esos videos Y nada Vamos con el siguiente Otro cofre de clan más Esta vez es de Bonnie Es una crack Me apoya en todos los videos Me pone a comentar Súper positivos Y nada Va a empezar ahí A abrir el cofre de clan No lo he dicho Un saludo para ti Muchísimas gracias por el video Y por el apoyo Vamos a ver Vamos a ver Que te sale en este cofre de clan Vamos a ver 12 mosqueteras 100 Ojo que creo que han salido Han salido todas las cartas Le sale el tronco Para subir a nivel 2 Bueno pues no vamos a poner ese tronco Y nada Vamos con el siguiente Penúltimo cofre de clan Esta vez es de Will De Pablo Es un compañero Que está en el clan Que cree para suscriptores Es un crack La verdad que me apoya mucho En el tema de videos Y comentarios positivos Y demás Así que Un saludo muy grande para ti Muchísimas gracias por todo El apoyo por el video Y vamos a ver Si te sale algo En este cofre de clan Y si tienes un poco más De suerte que yo Porque yo de momento No voy bien En el tema de cofre de clan Vale Creo que no han salido épicas Vale pues Falta las épicas No tiene suerte Vamos a ver Tres ballestas Como no Bueno vamos con el siguiente cofre Vale chicos Pues el último cofre de clan Es de X Gago Del clan de Spain Un saludo para ti Y para todo el clan de Spain Sois todos unos cracks En el clan de Spain Me ayuda Es una barbaridad Y sabéis que os lo agradezco muchísimo Vamos a ver Si abres el cofre de clan Te tiene ahí también Un cofre de mágico Creo que Pero eso no lo voy a dejar Esto es para cofres de clan Vamos a ver Si va a abrir directamente El cofre de clan Creo recordar que si Ahí está Va a abrirlo Vamos a ver Si le sale algo En este cofre de clan Y creo que en este En este abriendo cofres Creo que han salido 4 o 5 legendarias Que no están nada Nada mal Vamos a ver Vamos a ir contando Salen ya todas las comunes Si no recuerdo mal Pero faltan las épicas Que salen Ahí están Tres tornados Bueno XGago Un saludo para ti Muchísimas gracias por este vídeo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Creo que haré lo mismo Otros 1000 likes Para el siguiente 20 cofres de clan Que somos ya Casi 37.000 personas En el canal Así que Es un objetivo Que es aceptable ¿Vale? Así que lo dicho chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad ahí un like Si no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros para más vídeos Recordad que podéis seguirme En Twitter En Instagram Si tenéis los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!